Buenas noches. Es una alegría compartir esta mesa ribeplatense. Un saludo a los oyentes. Así todo, el orgullo de ser la base de Argentina... Ah, no, por supuesto. ...ribeplatense es algo que no se puede discutir. En el libro Ribe es Argentina, un grito sagrado lo abordé. Y uno de los capítulos se llama El orgullo de no haber gritado jamás la selección. La selección se va a la... Es cierto que no es la misma pasión. Es cierto que no somos hinchas de la selección como somos de River. Pero así todo es ser la base de la selección. Por los siglos de los siglos es una alegría enorme. No, a eso lo tengo claro y lo adquirimos siempre cuando hablo de fútbol con gente de la otra vereda. Es decir, uno de los orgullos es ese. Así como es el mayor proveedor de la selección argentina, para decirlo en términos de marketing. Históricamente, Ribe. Totalmente. Y es más, en el 78, algún que otro jugador de River también tendría que haber salido campeón, ¿no? Es que si se tomara como referencia de dónde proviene, de qué inferiores, la cifra sería mucho más abultada para River. Sí, sin duda, claro. Lo que pasa es que se toma el equipo donde está jugando, donde se desempeña el jugador en ese momento. Bueno, ahora River es un proveedor enorme de la selección de este momento, de jugadores que han salido de River. De juveniles, exacto. De juveniles y de la mayor también. Pero bueno, lo de la AFA no lo vamos a solucionar. No, nosotros no lo vamos a solucionar. La selección de juveniles es terrible, ¿no? No sé decir de la selección juvenil, eso que tiene. Porque ya sabemos, por otro lado, el nivel de, sin desmerecer a Guatemala, son rivales que, de segunda o tercera orden, cuando otros equipos juegan con Brasil, con Italia, con Alemania... Bueno, por eso digo, no te da una pauta de si Argentina está... ¿Cómo está Argentina, digamos? Porque no son equipos de... De aquí y ahora, ¿no? Bueno, Ecuador tiene un equipo más elevado que Guatemala, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, o uno ve la Eurocopa y ahí estaría bueno... De hecho, Argentina salió campeón y jugó maravillosamente bien. Tendría que haber ganado la final... Tranquilamente, sí. Claramente, con Holanda tendría que haber ganado claramente, a Croacia le ganó claramente, jugando muy bien al fútbol, con un mérito de Scaloni enorme, enorme. En eso hay que sacar ese sombrero... Sin duda, sí. Porque el trabajo que está haciendo Scaloni en la selección es notable. Pero, hoy por hoy, Argentina, salvo contra Italia, hace un año fue... Sí, la Copa... La Recopa no ha tenido un rival así de fute que vos digas... Estamos, estamos bien. Pero, como decía Daniel, estamos para hablar de River. Sí, exactamente. Estamos para hablar de River y... Sí, decí después... No, no, me tomé un tiempito para hacer un ejercicio, se lo escuché a alguien en radio. Yo entiendo que esto es... Quiero citar la fuente. Pero yo me he de que investigar. Para ver qué es lo que pasa con esta ciclotimidez que estábamos hablando... ¿En River? Sí, que nos asiste a todos, especialmente al plantel, con... Tiene una actuación de escollante en el Monumental y pierde con riestra. En base a... ¿Te puedo corregir? Sí. Contigne no fue de escollante. No. No, no, a ver, yo me expresé mal. No, no, está bien, pero entiendo lo que decís... Esgrime, uno es un carácter de imbatible en el Monumental. Después vemos si bien o mal, algunos bien, algunos mal, también está la ciclotimidez metida ahí. Sí, señor. Bueno, a eso me quería referir. En el partido con riestra, River puso un equipo en la cancha que vale 300 millones de dólares. No lo voy... No lo compro. Tengo la comparación con los jugadores de riestra, de dónde vienen, pero no la vamos a hacer. ¿Qué es lo que pasa con esto? Porque o alguien miente y está sobrevaluado el plantel, o no la encontramos, digo, la vuelta. ¿Los 11 que estaban adentro de la cancha? Los 11 que estaban adentro de la cancha, más los chicos que entraron. Más los chicos que entraron. Digo, ¿no? Los chicos deben ser los que levantan por sus cláusulas. Centurión pasó por... salió de nuestro club, pasó por... Con estudiantes de Buenos Aires. De Buenos Aires. De Casero, sí. No, no es de Casero, es de Buenos Aires. No, no, de Devote. Porque es de Devote, tiene su cancha en Casero. Santiago Simón, su cláusula de rescisión son 20 millones de dólares. Bocelli, la rescisión, campeón juvenil con Uruguay, 30 millones de dólares la cláusula. ¿30 millones de dólares Bocelli? González Pires, bueno, pasó por un montón de clubes, salió del club. En su día, se lo compró en 3 millones de dólares, su cláusula de rescisión son 15 millones de dólares. Nacho Fernández fue vendido en 17 millones de dólares y fue recomprado. Perdón, perdón, en 7 millones de dólares y fue recomprado. Fonseca, fue comprado el 60% del pase en 2 millones 500 mil dólares, su cláusula de salida es de 30 millones de dólares. Bueno, vamos a pedir algo por los nombres que está dando y lo que estás, y las cláusulas que estás dando están recontra sobrevaluados. Por eso digo, ahí hay una brecha entre lo que uno ve y la evaluación, por lo menos de lo que nos estamos quejando. Yo te hago una pregunta, vos soy dirigente de River, la cláusula de Fonseca dijiste 30 millones de dólares, con todo respeto a Fonseca. Hoy vienen con 7 millones de dólares y lo vendés. Escuchame, está ahora en las tratativas con Vélez, por Valentín Gómez, Vélez pidió a Palavecino y a Fonseca. Entonces, hoy leía en las redes que decían, ¿cómo puede ser que lo pidan a Fonseca, Palavecino? Bueno, o nosotros no vemos bien el fútbol, o... Ellos ven aptitudes que nosotros no podemos percibir. Claro, porque te piden por un chico y Palavecino están todas las negociaciones. Bueno, ahí tenés otro tema. Si Palavecino tenía un arrelo con el Necaxa, ¿para qué lo puso el partido con Riestra? Si ese jugador ya tiene la cabeza en otra parte. Bueno, vos sabés que yo quería tocar un tema a raíz de esto. Que me pasa lo mismo con... y no sé si coinciden. El Tano le tiene mucha admiración y es el Diablito Echeverri. A mí me gusta mucho el Diablito. Bueno, yo todavía, y lo discutía el otro día, hablábamos con mi hijo el otro día, y realmente yo todavía no le veo al Diablito lo que por ahí le mostró en la selección con chicos de su edad y demás. Pero en River todavía no lo he visto explotar, sobresalir. Quizás, disculpame, quizás lo está haciendo jugando en una posición que él no siente. Eso me parece a mí. Porque él va a recibir la pelota a la mitad de cancha por el lado izquierdo a campo de River. Ni siquiera en campo rival, en campo de River. Y de ahí tiene que empezar a hilvanar la jugada cuando su proyección o su posición es de enganche, es de media punta hacia adelante. Y acá está jugando, lo están haciendo jugar como Nacho Fernández, bajando, tratando de acompañar a los medios para llegar. Están teniendo el peso de la responsabilidad de conducir el equipo, el pibe. Sí, pero tampoco veo que él, por ahora, con los años que tiene, sería... Yo, perdoname, respecto a lo que dice Gustavo. Yo creo que la de River, desde hace un tiempo para acá, es una conducción colegiada. Que va rotando, no tiene un conductor River, no tiene un caudillo, no lo tiene. No, no lo tiene, está clarísimo. Por eso te digo que es una conducción colegiada para tener un término que se me ocurre, porque va rotando y va rotando conforme a que ese jugador te rota para hacer algún día conducción. No, no, ese día esté bien. Porque si no, tampoco es así. Va rotando, no tiene un caudillo, no tiene un conductor en la cancha, un hombre que ordene, no lo tiene. Pero además, lo que yo quería comentarte es, ¿por qué creo que el Diablito es un buen jugador? Porque tampoco lo acompaña el equipo. Entonces, ahí es donde se pierde el Diablito, ¿sí? Porque cuando el equipo funciona bien y el equipo es una máquina, posiblemente el Diablito hace tres años se hubiese deputado. Y yo te pregunto, ¿cuántos partidos en primera tiene Echeverry? No, debe tener más de 10, 12. Claro, es muy poco todavía. Sí. Me parece que ponerse en un tema... No, 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 yo no estoy diciendo de que Echeverry no valga lo que valga, por algo lo compraron en el dinero que lo pagaron. Yo no creo que ni Guardiola, ni el City, más allá de la plata que puedan llegar a tener, hayan apuntado a un jugador por apuntarlo y pagar el dinero que pagaron. Condiciones tiene. Lo que pasa es que, como dice el Tano, es muy probable que el equipo no acompañe. Yo hablaba el otro día con mi hijo y me decía, los pibes, dice, de River cuando son buenos se ven enseguida. Vos acordate, me decía, él, Saviola, Aymar, pero había otro contexto y otros jugadores. El jugador de otros jugadores. Ahí estoy, a eso es lo que voy. Canizia en su momento. Pero entraban a un equipo ya armado, jugando muy bien y no se tenían que hacer dueños. Estaban sueltos, ¿no? Estaban sueltos, eran... A Saviola le llegaban 4 o 5 posibilidades de gol por partido, porque jugaba ya en un equipo que estaba ensamblado, acordate, los 4 fantásticos. Sí, sí, sí. Entonces, el tema es ese, yo creo que hoy en River no rinde nadie, porque agarran la pelota, quieren solucionar el problema y están con una ansiedad tremenda. Es un equipo que le hacen un gol. Mirá que yo traté de defenderlo a Demichelli, vos sos consciente, pero la realidad que hoy es un equipo que creo que a este parate le viene bárbaro. Es decir, descansar la cabeza, cambiar un poco el chip... Tal cual. Es decir, ahora, está clarísimo que a partir del 14 de agosto Demichelli tiene que rendir 7 exámenes. Es que lo bochen... La copa es determinante, ¿no? Sí, la copa es totalmente determinante. Por otro lado, lo que veo es lo que le está costando a River los libros de pase. Porque si vendemos o tenemos, como vos bien dijiste, un plantel de 300 millones que pusimos en el campo... Al menos el que jugó el otro día con el resto, ¿no? Yo creo que no llega a 100, perdoname, pero te siento con la dirigencia de River. Bueno, yo a lo que voy es, teniendo la plata, supuestamente, que hemos vendido jugadores por tanta cantidad de dinero y demás, estamos dando vueltas con Pesela, que si Pesela sí, que si Pesela no, estamos dando vueltas con Marello... No, no estamos dando vueltas, nosotros no. No, no, nosotros no, bueno, me refiero a River, los dirigentes, ¿no? Los dirigentes. Los dirigentes. Pesela. Vareiro, que me parece una cosa, lo hablábamos recién... Fuera del aire. Fuera del aire, con Gustavo, con Daniel, con el Tano, de un jugador que tiene una cláusula de 3 millones y medio, lo vamos a terminar pagando, si es que se concreta la operación, casi 5 millones de... 5 millones de 2 mil dólares, creo, por lo que leí. Este... Perdón, acaba de hacer dos goles el domingo pasado, Roberto, en la semifinal de la... Claro, después el tema con Borja, ¿cómo van a hacer con Marello? En la proyección 2024 hizo dos goles, Roberto, y la rompió toda. Bueno, estamos buscando todavía, cuando ya, yo creo que el técnico, o los dirigentes ya tendrían que tener los 4 o 5 jugadores, que el técnico supuestamente pidió, cosa que a mí me parece que no los pidió, a mí. Vos decís que ni Valentín Gómez, ni Vareiro, ni Pesela los pidió... Y no lo sabemos. Yo no lo sé, pero presiento, y lo vengo sosteniendo en los distintos programas, que el único jugador que trajo de Michelli fue Rondón, porque era compañero de él. No sé, vos, Gustavo, nosotros lo hablamos todos los martes, vos, Gustavo, decime... No, lo que más me preocupa es la deconexión, esa deconexión dirigencial, futbolística, hinchada. Así todos tenemos tiempo, tenemos tiempo porque River resurge siempre, y tenemos tiempo y un espacio ahora de receso, como para que en julio retome las actividades, y en agosto encargar la copa con todo. Hay que darle todavía... Bueno, yo creo que eso es clave, que después del partido con Riestra no haya habido un partido no monumental. Tal cual. Porque hubiese sido un... Sí, se pasó una raya, un límite, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, convengamos que el último, insisto, yo trato de defender a de Michelli fundamentalmente porque creo que no hay plan B. Creo que no hay plan B. En lo inmediato. En lo inmediato, o sea, tiene que ser alguien... El otro día estuve leyendo y surgió la versión de Jense. Yo creo que Jense, a los 25 minutos del primer tiempo, si vamos cero a cero, ya lo empiezan a silbar. Y con todo respeto a Jense, pero no tiene una historia... En casa, ¿no? En casa, y últimamente siempre fueron técnicos del riñón de River. Sí, como debe ser. Como tiene que ser, porque el otro día los nombramos los cuatro que hubo en los últimos 30 años. Sí. Que fueron Babington, Pellegrini, Simeone y Capa. Y después nada más. Todo lo demás... Prevalecieron los técnicos... Claro, tuvieron una historia con River. Entonces, hablar de que puede llegar a venir... Alguien que no conoce el anillo, ¿no? Y que no tiene una historia con River. Ni siquiera... Ni cerca, porque en su momento se habló de Gareca, pero Gareca estuvo un ratito, 10 minutos en River. Que inclusive yo decía, no, tiene que ser alguien de River. Bueno, ahora se habla de Caudet, de Crespo. Tienen trabajo, yo lo veo... Nos hemos olvidado de Carlitos. Yo no lo podía escuchar. No, no te escuchamos, Carlitos. No sé si... A ver... Estás en silencio, Carlitos. Es la inteligencia artificial, Carlitos. Es una radio inteligente esta. No lo dejé hablar a Carlitos. No, no se te escucha, Carlitos. No se te escucha. Lamentablemente... Fijate a ver si el microfonito no lo tenés con una rayita, mutado. No. No te preocupes, porque me ha pasado... Yo soy un cajote para esto, para... Por eso te pregunto. ¿Es posible que un equipo de 300 millones de dólares, evaluado así como está, por la cifra que yo tenía, pueda perder con Rieta? Con un equipo que debe valer, con todo respeto por los jugadores de Rieta, 25 millones el plantel. Tirando a manteca... 30, 30 millones. Tuvimos un mes aniversario muy difícil, ¿eh? Sí. El mazazo de la eliminación con Temparley, la derrota anterior con Boca... No, yo creo que fueron derrotas duras, no tanto por el resultado en sí, sino por la forma. Por lo mostrado, ¿no? Por la poca capacidad de reacción que tuvo el equipo, la derrota con Boca fue tremenda, porque uno vio un equipo que le hacen... El primero que te hagan un gol en el último minuto del primer tiempo es... Sí, cambia el paquete de mano, ¿no? Es de... ingenuo, ¿sí? Con errores, digamos, que Blanco, uno veía... Está bien, es un partido que ya pasó, pero yo decía, pero alguien que lo tome a Blanco en la mitad de la cancha... Y el único poder ofensivo que tiene Boca. Era el poder ofensivo que tenía Boca, que ya lo habíamos sufrido en el Monumental, digamos. Y sin embargo iba y llegaba tarde todo el tiempo Nacho Fernández, y era faul o era mano, y bueno, de ahí vino el primer gol. Yo creo que esto viene más allá de los resultados como visitante. Lo decía Daniel hace un rato, que en el Monumental parece inexpugnable, que no se le puede ganar. Pero hemos tenido partidos muy flojos de local. Lo hemos... se lo ha... se ha ganado. Pero yo, por ejemplo, el partido de Táchira a mí no me gustó para nada. No, nada. Y Tigre menos. Como el partido de Tigre, el primer tiempo se puede ir ganando Tigre tranquilamente. O sea, y si nos remontamos hay un montón de partidos de que se abren. Después hay algo que... lo comentaba los otros días. Es el... los 45 minutos. El minuto 45 para River es el fatídico. No, y perdón, y después otra cosa. A ver, es muy lindo ir a comer a Puerto Madero, pero el campeonato no es ir a comer todos los domingos a Puerto Madero. A veces tenés que ir al bodegón de la esquina y tenés que acostumbrarte a ir al bodegón de la esquina a comer. Y sí, obvio. ¿Qué es así? ¿Qué es esa excusa de que el pasto que está seco? ¿Cómo es esto? No, pero aparte los jugadores, los otros jugadores también jugaron en el mismo pasto. Me podrán decir, no, porque ya conocen la cancha. No, no, pero eso no. Vos cuando vas a jugar un picado, vos conocés la cancha, no, no la conocés. Y si la conocés, hoy te pica para acá y mañana te pica para el otro lado. O te amoldás al poco tiempo, ¿no? La pucha. Bueno, sin ir más lejos, la final de Madrid, que era una cancha rápida, ¿te acordás? Al principio a River le cotó los primeros 10, 15 minutos. Toma Rivo, ¿no? Sí. Hacían malos pases, pases largos, la final con Boca. Malos nervios, claro. Malos nervios, más el estrés. Y después, el segundo tiempo, se jugó bárbaro. O sea, uno se ambienta a la cancha, ¿viste? Ahí es un ejemplo clarísimo, porque la cancha estaba rapidísima. Era el comentario general de que la cancha estaba muy rápida. A mí lo que me preocupa es el bajo nivel de algunos jugadores, la falta de reacción y nos tenemos que posiblemente ir a la pausa, me va a decir Roberto, pero me gustaría hablar después. Tenemos dos minutos. Tenemos dos minutos y después le vamos a dar el tiempo a... Después le damos a Gustavo, pero... Le damos para decir... Todo bien, todo bien. Pero digo, si efectivamente, como escuché el domingo, un periodista que dijo, el vestuario de River está roto, ¿cuál es la solución? Porque cuando se te rompe un vestuario, nombró a siete jugadores de los más, digamos... Yo creo que el vestuario se rompió el año pasado. Sí, sí. Ya cuando fue esa famosa charla en off con los periodistas, ahí fue donde para mí se rompió esa conexión que podía haber entre De Micheli y los jugadores. Porque si nos ponemos a analizar, el primer semestre de De Micheli fue fantástico, futbolísticamente. Después de esa reunión... Pero ese no era el tema que yo quería tocar, ¿eh? Carlito, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Buenas noches. Buenas noches. ¡Ah, por fin! ¡Eureka! Sí, saludos. Tuve que reiniciar el teléfono. Bueno. Sí, sí, los escucho atentamente. Coincido en muchas de las cosas que dicen. ¿En cuál no coincidís, Carlito? ¿Eh? ¿En cuál no coincidís? No, no, digo que coincido generalmente en lo que dicen. Ahora yo hago este ejercicio. No tengan duda de que el vestuario está roto a raíz de las desafortunadas declaraciones del técnico con los periodistas. Ahí ya se rompió el vestuario y yo no veo que se haya recompuesto, por un lado. Segundo, están limpiando de a poco todos los líderes del equipo. O sea, hoy sacando al chileno no tenés un jugador y Borja, ponele, agregalo Borja, que tengan voz de mando y que se hagan respetar adentro de la cancha. Sobre todo, como el otro día, por ejemplo, hubo un episodio en el partido con Rieta, sobre el final del partido. A los pibes. Que claro, que el arquero lo fue en que le paró a Roberto y se le plantó el pibe. Se le plantó el chico y no se achicó. Y después, con el tema de los refuerzos, yo creo que para mí duermen, ¿viste? Porque antes costaba porque no había plata, pero ahora hay plata para ver jugadores. Y bueno, yo creo que se tienen que poner las pilas los dirigentes. Bien, pero en todo esto que hablamos, Carlito, perdóname, hubo una pregunta que yo quise hacer, la hago ahora. Un 9. ¿A qué 9 trae el fútbol argentino? La mía, la mía, la mía. No hay mucho para elegir acá. Los de afuera no te vienen. No existe más el amor a la camiseta. El que se fue a jugar a Europa no vuelve. Y si vuelve, vuelve roto, como nos ha pasado con unos cuantos. Vamos a una pausa y contestamos la pregunta de Dani. Y le damos paso también a nuestro invitado, a Gustavo Cardone, para que hable de... Perdón, dije 9 como puede ser, 2, 5, cualquier puede. Yo después de la tanda institucional de la radio, quiero poner un solo nombre, por el que yo iría en este momento y pondría la plata así. Carlito, no te vayas, eh. No te vayas que pone Vita, Roberto, Carlito. Eso es peculio. Bueno, bueno. Va a comprarlo de aquí, creo que me va a comprar a mí. Espérame, si sobra algo, tiren algo para acá, eh. No, no, perdón, a vos te llevamos también. No, a vos te pagamos un chori. Vamos a la tanda institucional de la radio, volvemos en dos minutos con el Ángel de River. Volvemos con el Ángel de River y lo invitamos acá a Gustavo Cardone para, bueno, que nos comente de sus libros y demás. Nos alcanzó, nos trajo acá para sortear entre los oyentes, el cincuentenario del Club Atlético River Play de Lincoln, la final de esa ciudad. Y tenemos a Gustavo Cardone que colaboró... Perdóneme, ya que está, vamos a dar el número de teléfono, porque pueden llamar, pueden llamar al 11-2-690-8496, 11-2-690-8496, dejen ahí el nombre, los tres últimos números del documento, como se estila. Y bueno, vamos a estar obsequiando el libro. Primero, Los Colores de Mi Vida, ¿de quién es el autor? No lo llevo a ver. Aldo de Yacomo. Aldo de Yacomo y Los 50 años de la filial... Exactamente, un librazo, porque combina la historia de la agrupación con la historia de River. Y tenemos en línea a Raúl Azolay, que es el presidente, supongo, de la filial, el secretario de la filial. Raúl Roberto Alonso los saluda, estamos junto a Altano Pazman, Daniel Galasso y Gustavo Cardone. Bueno, para charlar unos minutitos sobre este libro, que ya por su encuadernación y demás, vemos que es un libro para leer realmente apasionante. ¿Cómo está, Raúl? Buenas noches, Roberto. Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, saludo a toda la mesa. Incluido a Gustavo, que fue un gran colaborador nuestro en este libro que logramos editar para festejar los 50 años de la filial. Gracias, Raúl. Hicimos un equipo. Bueno, y el ángel de la guarda supongo que va a ser por Angelito. Y nosotros creo que también tenemos un ángel que nos ha permitido permanecer en el tiempo después de haber fundado una filial en 1971, cuando hacía 14 años que no salíamos campeones. Y de hecho tenemos algunos recuerdos de Ángel, como fue el cartel de la relojería del papá de Angelito, que fortuitamente vino a Lincoln y, bueno, lo tenemos siempre presente en la entrada de la filial. Buenas noches. Daniel Galazo los saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, gusto. ¿Tienen el cartel de la relojería de la calle La Cera, de Angelito? Sí, señor, sí, señor. Eso, después que se cerró la relojería, aparentemente lo compró una persona que vivía en Buenos Aires, después vino a vivir a Lincoln y cuando falleció no tenía dinero, entonces el juzgado de paz nos obsequió ese cartel y estuvo en el abasto cuando se le hizo el homenaje a Ángel. Exacto. Y bueno, inclusive hay recuerdos que están expresados en el libro donde tuvo Omar presente. Sí, sí, acá lo estoy viendo, lo estoy viendo. ¿Cómo lo histórico, no? Lo estoy viendo el cartel de la relojería. La Cera 2871. ¿Qué tal? Y de allí se hacía una joya. Una joya, la verdad que para nosotros es un motivo de gran orgullo. Aparte de esta reliquia que tienen, ¿no?, con el cartel de la relojería del padre Angelito, cuéntenos un poquito del libro, cómo lo fueron armando, cómo salió, sabemos con la colaboración de Gustavo, pero la idea de ustedes, de la filial. Bueno, la filial Lincoln siempre estuvo presente, vinculada a River y trabajando, como dice el estatuto, en pos de la grandeza de River. Y bueno, uno, yo tuve, ahora ya no soy presidente, pero fui dos años vicepresidente y casi 18 años presidente del club, del club River Play Lingo, que tiene personería jurídica. Y bueno, y uno cuando va viendo que el recambio es generacional, digo, no se puede perder esta información. Y bueno, entonces fuimos trabajando, nos llevó más o menos seis meses a hacer toda la recopilación de datos que teníamos, actas, libros y, bueno, revistas y demás. Y entonces fuimos armando en paralelo lo que hizo River en cada año, futbolísticamente, y, bueno, y aportando lo que, en cada año lo que había hecho la filial. Y después, bueno, nosotros institucionalmente hemos colaborado con el ajedrez en River, con lo que es todo el deporte amateur. Y bueno, después en nuestro paso por filiales también fuimos uno de los precursores y con respecto al IURP, al Instituto Universitario, de vincularlo a través de las filiales con los centros universitarios o escuelas secundarias del interior del país. Y así que hicimos un trabajo en conjunto del 2011 al 2013 con Marcelo Hernández, que en ese momento era profesor y hoy es rector de la universidad. Así que, bueno, hemos viajado por el interior del país en varias oportunidades. Promocionando la universidad, que hoy ya está, es una palabra mayor, hoy está vinculada al mundo, pero en ese momento estábamos en los inicios cuando recién se había fundado, ¿no? Raúl, yo quiero ir a esos inicios que calculo por el libro, debe haber sido año 72, 73, cuando se creó la fundación. 71. 71, 12 de octubre del 71. Ahí está, el 71. Contame cómo se vivió el campeonato del 75 en Lincoln y particularmente en la filial, ¿no? Sí, bueno, fueron muchos años de sazón, digamos, porque no logramos llegar al anchoado campeonato y la filial estaba viviendo épocas de esplendor porque se funda en el 71 y en el 72 viene William Kent con la primera división a jugar un partido a Lincoln. De manera que en esa época se le daba una importancia suprema a lo que eran las filiales del interior. Entonces, bueno, la filial vivía en esa época una vinculación directa con los directivos, con, bueno, y de hecho, este, por eso hay tantas filiales en el interior. No muchas han logrado perdurar, pero en el caso nuestro, como es la filial Lincoln, la filial Pergamino, la filial 9 de julio, son filiales de más de 50 años. Y perdurar 50 años no es fácil. No es fácil. Así que, bueno, se vivió, por supuesto, con mucha alegría y siempre vinculado a la sociedad porque la filial se instala acá y al ser personalidad jurídica y al estar en vinculación con otras instituciones, o sea, la filial es del pueblo, o sea, excede la vida de River. Nosotros tenemos otro tipo de actividades como puede ser espectáculos artísticos y demás que vienen a nuestra casa hinchas de otros clubes, o sea que estamos bien integrados a la sociedad. La función social de la filial, ¿no? Por eso me tocó la... Perdóname, Gustavo. No, no, por favor. Me tocó la suerte, me invitaron a la filial 9 de julio hace ya dos años. Yo fui, tuve la... Quisieron que yo dijese unas palabras y en función de lo que decía usted, Raúl, yo lo pude sintetizar como que cada filial es una nueva fundación de River. Como que se repite ese 901 en todos los rincones del país. Se va expandiendo, ¿no? Sí, pero más que nada por lo que dice Raúl, cuando está inserta en la sociedad y ya comparte otro montón de cosas, como una organización libre del pueblo, como puede ser cualquier otra. Y yo a mí se me presentó esa imagen que le hice palabra en el 9 de julio. Y dije que fundar... Era la fundación de River, era refundar a River permanente. Sí, porque excede de hacer un viaje al Monumental. Excede, ¿no? No, no, por supuesto. Sí, sí, ya por supuesto. Hay filiales en el interior que han perdurado en el tiempo y que han sido muy importantes para River, pero también muy importantes para la vida social de los pueblos. ¿Con quién... Perdón, ¿Catañera, que había visitado la filial 9 de julio? Sí, señor. Claro, bueno, tanto la filial 9 de julio como la filial pergamino fueron filiales históricas junto con la nuestra que... Debe ser la más antigua. Sí, sí, sí. Creo que nos llevamos un año de diferencia entre un año y dos, entre Pergamino, Lincoln y el 9 de julio. Y bueno, y nosotros, si ustedes hacen un recorrido por el libro, con el ajedrez, River salió campeón por primera vez con menores de 18 años gracias a un equipo que formamos con un jugador de Lincoln, un jugador de Junín y un jugador de Pergamino. Y representaban a River a nivel nacional y bueno, y uno de esos chicos después logró ir con el seleccionado nacional a jugar el torneo de la India. Una disciplina en la que siempre se destacó arriba el maestro Pano, si me equivoco, ¿no? Sí, dice el maestro Pano. Exacto, con Oscar, con Oscar Pano. Bueno, yo lo único que lamento de todo eso es que por ahí lo que es el amateurismo no se le da la importancia, todo lo asorbe el fútbol, aunque el fútbol es nuestra pasión, pero por ahí hay disciplinas que necesitarían que se los apoyara un poquito más. Carlitos, alguna... Perdón, Raúl. Carlitos, ¿alguna pregunta para hacerle Raúl con la filial? Sí, ¿qué tal, Raúl? Un gusto, buenas noches. Sí, no, es muy importante porque, bueno, en mi época en fútbol amateur se solía ir a jugar partidos amistosos a las distintas provincias donde había filiales de River y yo que ya lo he manifestado en otro momento, ¿no? Que la importancia de que vaya el club porque en definitiva uno representa al club ya sea en fútbol como en otras disciplinas como en este caso el ajedrez y todo eso y la calidez y la recepción cuando uno viaja al interior es muy valorable porque uno en cierta forma también le está dando un poco de felicidad a la gente, ¿no es cierto? Y es muy valorable el trabajo que hacen porque es todo a pulmón es todo un pueblo que está colaborando y entonces yo creo que eso es lo más rescatable bueno, felicitarlo por el trabajo que hacen, ¿no? Mire, Carlos cuando nosotros estuvimos en filiales 2011-2013 yo fui vicepresidente de filiales y en realidad yo no me dedicaba tanto al fútbol sino a vincular al club con la filial a través de la educación y logramos estar en diversas provincias con el museo y con el instituto universitario inclusive estuvimos hasta en la fiesta nacional del algodón y cuando usted llevaba y lo visitaba al socio del interior profundo realmente se emociona y es emocionante ver la receptividad y el agradecimiento de la gente cuando uno puede vincular al club con el interior hoy River tiene tanta cantidad de socios que a lo mejor puede prescindir del interior y hoy no se le da el valor que se le daba antes a las filiales eso es lo que nosotros sentimos viendo desde el interior y a lo mejor por ahí digamos desde el club no se dan cuenta de lo que representa River para el interior del país Raúl lo vamos a ir despidiendo porque queremos tener los últimos 10 minutos acá junto a Gustavo para que nos cuente de todos sus libros es un gusto para nosotros nosotros en su momento cuando arrancamos hace ya 5 años nuestro espacio el Ángel de River teníamos una sección dedicada pura y exclusivamente a las filiales y fuimos sacando a las distintas filiales del país y todas coincidían en lo mismo y del exterior y del exterior también sí y todas coincidían en lo mismo que no tenían la recepción por parte de la institución por todo el trabajo que ustedes realizan en las distintas filiales en las distintas ciudades sobre todo las del interior y las del exterior que no están como las de Buenos Aires que son más más cercanas y se pueden trasladar al monumental y demás el trabajo de ustedes lo hablen nosotros tuvimos acá al secretario al presidente de las filiales Pafunto creo que era su apellido que sí nos dio un poco la razón de que estaban tratando de volver a darle esa eso que las filiales necesitan que es el apoyo institucional es una cuestión semántica es filial viene de filum viene de filum y por otro lado en otros clubes hay peñas una peña donde se reúne alguno esto es una filial y en su definición semántica está imbricado la permanente interacción que debe tener con el club por eso está bueno llevar un registro a través de este libro un minutito un minutito nada más quería agregarle algo en el año 2013 yo fui el que propuse al club hiciera un sistema de abono lo que hoy el club está casi totalmente abonado pero en esa época yo le dije pagamos nosotros y le propusimos a todas las filiales que pagaran 10 abonos todo el año pero que le permitieran a esa filial intercambiar los socios porque hoy manejándose por una página de internet donde la conectividad en mi interior es mucho más lenta que en Capital es imposible sacar una entrada por más que sea socio del club entonces bueno lo propuse y la verdad que no lo logramos nunca creo que se hizo durante dos años y no logramos nunca para qué para que le ayude a subsistir a las filiales hoy viaja un socio mañana viaja otro pero por lo menos tener esas 10 entradas aseguradas solamente via este eso no logramos hacerlo nunca y eso le daría un poco de vida a la filiales esto daba para otra charla en su momento lo vamos a volver a invitar acá nuestros micrófonos para seguir charlando de esto que es tan interesante y sobre todo con una historia de 50 años así que el agradecimiento por estos minutos y no va a ser la última vez que estemos charlando sobre la filial de Lincoln y las filiales de nuestro querido River los agradecidos somos nosotros muchísimas gracias por el contacto muy bien pasó Raúl Azolei uno de los que maneja la filial de Lincoln él dijo que ya está en la retaguardia pero es uno de los que realmente la maneja y vamos a aprovechar a Gustavo para que nos hable de sus libros para eso le invitamos yo le quiero preguntar yo le quiero preguntar hay un libro que lo quiero estoy ansioso por leerlo es la tricolor contame un poquito que es la tricolor la tricolor como un elemento simbólico porque cuando se habla del reino del amateurismo con que camiseta se la relaciona con la rayada claro pero no ese es el libro que abordé en la infancia riverplatense el amateurismo corrió un velo que no se habla mucho del amateurismo riverplatense así que me fui a la boca varias veces investigué estuvo muy bueno la relación con la masonería ha sido uno de los libros más elogiados que he tenido ¿por qué hablaba de la relación con la masonería? y bueno porque en aquellas épocas había varios clubes que se formaban sobre la base de las reuniones masonicas uno de ellos posiblemente haya sido River que eran todos pibes los que se formaron el club de Santa Rosa y los Rosales pero había un señor Martínez y otros mayores que posiblemente como Leopardo Duarte hayan participado en las reuniones de la masonería pero no hay ningún símbolo que distinga viste que generalmente quedan los símbolos el símbolo del bandil el bandil masonico en blanco con la ahora sí así que posiblemente haya una relación ahí Carlos queremos escucharte también a vos para que le preguntes a Gustavo sobre sobre los libros que ha escrito sobre River sí particularmente Gustavo buenas noches nos saludamos ahora me viene la mente estaba escuchando lentamente lo que decía sobre el tema de la tricolor que fue el origen o sea fue la camiseta titular que después pasó a ser suplente ¿no es cierto? ¿y cómo se ha perdido eso? porque yo creo a mi modesto entender que fue la camiseta más linda esa ¿no? es la camiseta exacto y bueno y ¿cómo se ha cambiado todo ahora con lo que es este los que confeccionan las camisetas que a veces vemos cada camiseta que no tiene nada que ver digamos con la camiseta Carlito y los números se ponen el número del colectivo que toma para ir a la casa 99 74 ¿no? si el otro día entró estaba viendo no sé qué partido entró uno con el 72 no me acuerdo con quién lo estaba viendo yo me mato me dan el 72 y me mato no pero hubo uno en una selección que salió por los años de Brasil de la Confederación Brasileira de Fútbol que cumplía 179 años salió el arquero con la camiseta 179 una cosa bueno de Pompeya hasta 179 claro 152 la verdad que el color tendría que ser la de siempre la de relativa ¿no? y ahí le contesto porque siempre algunos hinches y a carita no copiaron los colores digo para River usó 30 años antes o 20 exactamente esos colores que después incorpora Chacarita porque los de Chacarita tampoco son originales tricolores celeste con blanco ahora no recuerdo bien pero 20 años antes ya lo estaba usando de River claro yo ahora lo que veo así en tricolor y que me causa hasta mi señora que en ve fútbol porque somos tres varones te imaginas que la tenemos con la patalla verde todo el día pero se reía de la de la camiseta que estamos usando hubo personajes que los chicos nuestros jugaron o más acá que era una serie que eran los Power Rangers que tenían la camiseta nueva de River claro me hace acordar a esos a esos personajes yo creo que hay que fusilarlo en plaza pública el que diseñó esa camiseta no sé cuál es no sé cuáles son los Power Rangers la de los triángulos eléctricos esa que viene viste toda como no sé cómo explicarte Adidas adujo que era la representación de aquella que se usó en las noventas que era roja y tenía todo algo similar tal cual pero esto es más grande es como si hubiera una sección y ampliada parece un electrocardiograma tiene razón que parece un electrocardiograma con Carlito yo no lo puedo no te puedo escuchar Carlito no es que estoy llegando el auricular vayamos a los intereses comerciales que hay claro eso es lo que iba y vos hablabas hoy de renovar los modelos de que se yo y bueno es una cuestión de venta de camisetas también evidentemente algo de eso tiene que haber fundamentalmente fundamentalmente porque históricamente la camiseta la tricolor digamos era espectacular además uno sabía que iba a jugar con Huracán y River iba a jugar con esa camiseta o Huracán con la azul que la volvió a usar ahora claro yo me acuerdo una vez con Banfield en el 75 que River salió con una camiseta violenta sí violenta la foto en la tapa del gráfico con el escudo exactamente Daniel Onega creo que atajó si no me equivoco Carvalho no para atrás para atrás creo que atajó Carvalho ese partido me parece eso fue contra gimnasia claro cuando River cumple años y Carvalho atajó dos penales y en el 69 contra Morón justamente en el 75 también en el 75 también hubo un partido que jugaron con Banfield me parece que empatamos y la del Torino también se usó sí claro bueno pero la del Torino es un homenaje a la gran gesta que hizo River exacto que fue una confraternidad que se mantiene hoy en día que hay un video viral en el chiringuito de un español hablando precisamente es emocionante tal cual con Patanean está exactamente y ese libro Grandes Hermanos habla de eso de River y su amistad con Torino con Rayo Vallecano con Millonarios de Colombia y mis primeros dos libros fueron historias de River cantadas por su gente una y dos donde abordé la historia millonaria pero desde un lugar diferente primero lo tengo desde los cánticos de la hinchada y de las banderas más representativas sin hacer alusión a la violencia no bueno cosa fundamental y otra cosa qué linda lo te estaba viendo hablando de la tricolor qué linda la camisa tricolor la vieron la camisa la camisa tricolor es espectacular era espectacular en los principios de los 70 Matosa jugaba con el botón de arriba me faltaba la corbata qué elegancia vos te acordás Carlito ¿no? sí por supuesto yo siempre un tano atrás que decía mató esa juega con la biblia bajo el brazo porque no le pegaba una patada a nadie no le pegaba a nadie pateaba muy bien los penales bueno y los tiros libres también tengo traneos hasta el tano al yeri un amigo del barrio de bueno era de arriba pero me parece que te fudo mucho lo llevo un día en el monumentario una noche creo que hubiera sido 77 y estábamos en la San Martín y no sé qué pasó con el gorrión López y este le dice pero vos carajo no perdiste nada de tu hermano y nuestro hermano mirá todo pensó que el hermano ¿quién es el hermano? tano y si contra el coto López acabaste la no perdiste nada de tu hermano no se parecía mucho es que el gorrión era un perro de presa marcando pero con la pelota no era como el hermano que bueno bueno realmente lo de Gustavo es interesante porque desde chiquito acá trajo exactamente desde la primaria su su un cuaderno gloria 14 cuadernos 14 cuadernos que todavía conservo extraordinario es extraordinario y que algunos se pueden ver en la web tal cual a veces subo imágenes en la web sí en la web bien digo y llevo 9 libros ya de River propiamente dichos estoy agradecido a la editorial de Abarcar Ediciones y hasta los 14 no voy a parar 14 de chico y 14 de grande adivinanza para todos River usó también una camiseta de un club francés sí en los 60 Stade Reims ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo, Carlito? Stade Reims Stade Reims exacto que la versión volvió a salir la sacó a Adidas después también exactamente bueno también la misma camiseta que usa el Arsenal de Inglaterra la que roja con las mangas blancas y después la copia independiente hace dos años otra sí se parece bastante tal cual un tema a charlar el próximo programa es la cantidad de chicos que hay en las plazas chicos chiquitos de 6, 7, 8 años con la camiseta de Julián Álvarez de Enzo Fernández de Barcelona de Messi o la Rosa de Messi no me gusta a mí eso es colonialismo futbolístico bueno a mí no me gusta a mí particularmente no me gusta yo los quiero yo a mis hijos le cumple la camiseta de River porque si vos te querés poner la de Julián Álvarez viene mi nieto y me dice le compro la de River que diga Julián Álvarez no la del City exactamente bueno yo veo mucho eso lo voy a ver a mi nieto jugar y la mayoría tienen la Rosa de Messi Julián Álvarez Enzo Fernández bueno los primos no tienen ninguno que hallar sabes para ir cerrando es un poco los celulares un poco la televisión yo tengo mi nietito cuatro años hoy estaba ahora no Messi quedó de lado y su ídolo es Cristiano Ronaldo ¿no? y hoy estaba jugando Portugal y conoce a Pepe que a mí me decís Pepe y tengo que pensarlo dos veces Pepe Biondi Pepe Gallego pero fíjese pero vos fijás un chico cuatro años ese acceso que tienen ¿no? pero fíjese las cosas de las cuales tenemos que tener noticias juega un tal Kansas City en la MLS y el clásico ¿cuál es? el gran chaparral ¿de qué estamos hablando? yo eso no lo veo yo hoy la euro trato de ver ¿de qué hablamos? el jueves hay un partidazo me quedo con el intercountry de Pilar sí, sí coincido coincido totalmente nos quedaríamos charlando una hora más oiga ¿llevó Lomplay de Morán con Pugliese a México? no, no Lomplay Lomplay el vinilo ¿sabe qué pasa? el vinilo no te dejan pasar si le vas en la valija el vinilo se puede llegar a romper pero yo te voy a decir el vinilo ahora es más caro es más caro de acuerdo a la tecnología que tiene es mucho más caro que cualquiera es la versión sonora más cara y aparte y es la que mejor se escucha lejos del CD que lo quisieron hacer usted la disquería ¿ponía Troilo a la mañana? yo ponía todo no me venga no es lo mismo la bomba que Julio de Caro no me venga con cosas raras perdón nos tenemos que ir pero le voy a decir una cosa te está consigando se quiere ir lo estás incomodando no, no se quiere despedir depende la zona usted sabe que en el momento que las disquerías eran disquerías y que se no como es ahora depende la zona usted lo que se le llamaba el plato ¿no? donde se ponía era un restaurante entonces el plato se llamaba el giradisco el soca disco era no, no el plato tiene razón se llamaba el plato el giradisco claro y entonces depende la zona usted estaba en Florida y ponía música clásica ponía tango música en libertad alta tensión estaba en once y ponía cumbia ponía ese es un prejuicio es un prejuicio de los disqueros de los que tenían disquería no, pero mire usted tiene que educar el oído la gente para terminar yo trabajaba en una en la disquería en Villa del Parque Cuenca y Ricardo Gutiérrez trabajé desde el año 68 al 73 más o menos y los sábados al mediodía no estaba el centro comercial de de casero no, no de Villa del Parque estaba pero después te tenías que ir hasta San Martín para tener un centro comercial o López de Vega y Beiro que eran los centros comerciales y el sábado al mediodía salían todos los albaniles paraguayos y demás que venían y yo le ponía ponía en el plato un chamamé una guaranía y demás y se me llenaba de gente y compraba en ese momento el laburante tenía un mango y se llevaba o su simple o su lomplea lo que fuere por eso te digo que el plato depende de la zona era lo que uno ponía para poder vender bueno pongamos reggaetón entonces no, por favor bueno nos vamos nos vamos nos vamos porque nos nos vamos nos pasamos ya cuatro minutos bueno será hasta el próximo martes en este nuestro año 2021 muchísimas gracias Gustavo Cardone me sentí muy cómodo muy lindo está para hablar dos, tres vamos a tratar de que la radio nos dé una hora más y nos cobre lo mismo nos vamos chau Carlito chau Carlito buena semana chau chau